El empleo sube en 469.900 personas entre abril y junio, un incremento histórico que situó en los 19,3 millones el total de personas empleadas, una cifra que no se lograba desde finales de 2008. Según la encuesta de población activa publicada por el Instituto Nacional de Estadística, el número de desempleados disminuyó en 306.000 personas durante el segundo trimestre del año, hasta los 3.490.000 parados. La tasa de desempleo se sitúa en el 15,28% de la población activa, cifras no vistas en casi 10 años. El empleo se incrementó principalmente en los servicios, aunque también en la construcción y la industria, mientras que disminuyó en la agricultura. Sube el empleo en todas las comunidades. El mayor aumento se da en Baleares, con 85.400 trabajadores más, Andalucía con 65.000 y Cataluña con 57.000. Los menores incrementos se dieron en La Rioja, 3.000 más, y Cantabria, 4.000, además de Ceuta y Melilla con 2.000 y 1.100 trabajadores más, respectivamente.